Hola a todos, en este video te mostraremos las 10 mejores caricaturas en la historia según IMDb. Y de una vez te adelantamos que en la lista se encuentran 6 caricaturas estadounidenses y 4 japonesas, o sea anime. Te recuerdo que también tenemos la recopilación de las 5 peores caricaturas en Nickelodeon, Disney y Cartoon Network. Así que ve a verlos también y no te los pierdas. Sin más que decir, comencemos. Número 10 Los Simpson, la familia más famosa de la historia, se queda con el décimo puesto de esta lista. Y no es para menos, esta serie del año 1989 y que aún para el año 2018 vive, ha tenido las mejores críticas de parte de los expertos. Además, ha sido nominada decenas de veces a prestigiosos premios. Los Simpson se han ganado el corazón de todos los espectadores a lo largo de sus más de 630 episodios emitidos. Los Simpson se llevan este puesto con una calificación de 8,7. Jamás olvidaremos a esta serie. Número 9 Más allá del jardín, es una miniserie de tan solo 10 episodios. Su trama se centra alrededor de Weird, su hermano menor Greg y su mascota rana que hallaron en el bosque. Quienes terminan perdidos en un extraño bosque llamado Lo Desconocido. Con el fin de encontrar su camino de vuelta a casa, los dos deben viajar a través de este bosque al parecer mágico y lleno de toda clase de criaturas y animales. Esta serie fue nominada y además ganadora de varios premios importantes. Por tal motivo, tiene una puntuación de 8,9. Número 7 One Punch Man es una caricatura japonesa de lucha y comedia del año 2015 que tiene como protagonista a Saitama, un humano extremadamente poderoso que pelea contra el mal por diversión. Esta serie ha sido aclamada por los críticos y ha tomado mucha popularidad desde el día que salió. Por eso, está en el séptimo puesto con una calificación de 8,9 de 10. Número 6 Cowboy Beepop es otra caricatura japonesa del año 1998. Cuenta con solo 26 capítulos y su trama se centra en la tripulación de la nave Beepop, inicialmente compuesta por Spike Spiegel y Jet Black. Juntos viajan por todo el sistema solar en busca de recompensas. Esta gran serie tiene una puntuación de 8,9. Número 5 En la segunda mitad de este top tenemos a Batman, la serie animada. Es un cartoon estadounidense del año 1992. La serie estuvo parcialmente inspirada por las películas Batman y Batman Returns del director Tim Burton. Y las aclamadas caricaturas teatrales de Superman producidas por Fleischer Stadio. A pesar de que ya no es muy conocida esta caricatura por las nuevas generaciones, las personas que tuvieron la suerte de verla la recuerdan como una de las mejores series de su infancia. Por ello se encuentra en el quinto puesto con 8,9 de puntuación. Número 4 La fama de esta serie ha sido tanta que se han lanzado varias películas live-action con su mismo nombre. Por eso se queda en el cuarto puesto con 9.0 de 10. Número 3 Full Metal Alchemist es un anime japonés de 2003. La historia se centra en los hermanos Edward y Alphonse Erick, quienes viven en un pequeño pueblo de un país llamado Amestris. Su padre Hohenheim se había marchado de su casa cuando aún eran pequeños y años más tarde su madre, Trisha Erick, muere por una enfermedad terminal, dejando a los hermanos Erick solos. Después de la muerte de su madre, Edward decide resucitarla a través de la alquimia, una de las técnicas científicas más avanzadas conocidas por el hombre. Sin embargo, el intento resulta fallido y como consecuencia Edward pierde su pierna izquierda y Alphonse su cuerpo. En un esfuerzo por salvar a su hermano, Edward sacrifica su brazo derecho para sellar el alma de Alphonse en una armadura. Tras esto, un alquimista llamado Roy Mustang visita a los hermanos Erick y le propone a Edward convertirse en un miembro de las Fuerzas Armadas del Estado y así encontrar una forma de recuperar sus cuerpos. La serie fue tan buena y querida por el público que por tal razón se llevó al tercer lugar con 9.0 sobre 10. Número 2 Avatar, la leyenda de Aang, es una caricatura del año 2005, la cual tiene como protagonista a un personaje llamado Aang. La serie se desarrolla en un mundo donde coexisten cuatro grandes naciones, las tribus Agua, el Reino Tierra, la Nación del Fuego y los Nómadas Aire. Su acogida en el tiempo en que salió fue tan grande que IMDB le da así una calificación de 9.2. Número 1 Rick y Morty es una caricatura creada en el año 2013. Los protagonistas de esta serie son un abuelo y su nieto del mismo nombre que lleva la serie. Rick, el abuelo, es un científico genio que gusta de ir a aventurar a cualquier lugar del universo o de la existencia, con Morty, su nieto. Esta caricatura ha tenido excelentes críticas desde su creación. Además se dice que es una serie supercientífica, con una excelente trama y personajes amados por el público. IMDB le ha dado una calificación de 9.3 sobre 10, además quedando no solo como la mejor caricatura de la historia, sino como el octavo mejor show de televisión de la historia. Y bueno, para terminar te queremos decir que las tan famosas caricaturas South Park y Dragon Ball Z se encuentran en el puesto 12 y 13 respectivamente. Si el video te gustó, por favor deja tu like y no olvides suscribirte. Recuerda dejar tus comentarios y sugerencias. Yo me despido, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!